Buenas noches. El coronavirus tiene a más de la mitad del mundo sin salir de casa, más de la mitad del mundo confinado. Y aquí, en el epicentro de la pandemia, ya son más de 270 mil casos, más de 7 mil 400 muertes, 1 mil 400 fallecimientos solo en las últimas 24 horas. Todavía hay estados como Nebraska, Iowa y las Dakotas que se resisten a declarar la emergencia, pero en esta guerra, la batalla más dura, la libra Nueva York. Ahí hay más de 3 mil 200 muertos, un total que se ha duplicado en los últimos tres días. Los contagios ya son más de 100 mil. Y lo peor es que a Nueva York ya se le están agotando los recursos. Hoy el gobernador Cuomo ordenó confiscar todos los respiradores y equipos médicos que no están siendo utilizados en otros hospitales y llevarlos a los que tienen escasez. Y reiteró su llamado para que trabajadores de la salud de otros estados den una mano en esta crisis por el COVID-19. El esfuerzo tremendo de quienes están al frente de esta batalla ya comienza a dejar huella. Uno de cada cuatro miembros del servicio de emergencia ha caído enfermo. Entre paramédicos y bomberos hay casi 3 mil con licencia por enfermedad y más de 300 bomberos se han contagiado. Gracias. Gracias. Gracias.